En este vídeo veremos una lista de los países con más embajadas del mundo. 1. Estados Unidos de América Con 273 embajadas 2. China Con 268 embajadas 3. Francia Con 266 embajadas 4. Rusia Con 242 embajadas 5. Japón Con 229 embajadas 6. Turquía Con 229 embajadas 7. Reino Unido Con 225 embajadas 8. Alemania Con 224 embajadas 9. Brasil Con 221 embajadas 10. España Con 216 embajadas